¿Y eso? ¿Ese sangre que te hizo el cuerpo? De ayer, de la bici, de que eso. A ver, es que es de eso. Está grabando, ¿eh? Está grabando, ¿eh? No, le está perdiendo. Voy a vacilar luego con la señal. ¡Qué gilipollas! Esto es el complicado. El de ahora. ¿Me sigue haciendo ese? Que se le ha dejado la piedra desgastada ya. ¡Oh, sí, nanita! ¡Oh, sí, nanita!